Buenas chavales, aquí Lord Gamer y estamos con el Other Fight. Y nada, vamos a continuar la partida donde la dejamos. Vamos a continuar. Bueno, estamos en la tercera era. Como ya sabéis, en el capítulo anterior matamos al segundo boss. Y nada, vamos a hacer... Este va a ser un capítulo corto. Estoy haciendo pruebas de grabación, de calidad de la grabación. Voy a probar a rescalar la resolución a 4K, poniéndole un filtro. Para así al subirlo a YouTube, que la limitación de bitrates que mete al comprimir YouTube los vídeos. Si los subo a 1080 con resolución 1080, solo me los deja subir con 16... Me los comprime como máximo a 15 megabits por segundo. Y cuando hay mucho movimiento y tal, la calidad baja mucho. Así que voy a probar eso, a rescalarnos a 4K, que no sé cómo se verá. En un monitor 1080, si pones la opción 4K, supongo que se verá de puta madre. Porque la tasa de bits sube... Le he puesto una tasa de bits de 80 megabits por segundo. También va a ver lo que ocupa. Por eso voy a hacer una prueba corta. Haremos... Haré una misión solamente. Haré una misión solo para probar. Si veo que se ve bien y no me ocupa una burrada... Que yo solo tengo 20 megas de subida. Si veo que se ve bastante bien y no me ocupa una burrada... Pues ya miraré, a ver. Ya miraré. Pues nada, vamos a ver. Vamos a ver las... Las tías que tengo aquí. A esta la tengo que curar. Esta... Esta... Esta aguantó como una campeona. Le aguantó al boss. Le aguantó como una campeona al boss. Le puedo cambiar el nombre. No sé si le podré cambiar el nombre. Me gustaría cambiarle el nombre. Pero bueno, malo será... Malo será que... Que no sepamos quién es. Malo será. Malo será. Pues nada, vamos... Vamos a ver lo que tengo yo por aquí. De momento no voy a hacer hijas. Yo creo que no voy a hacer hijos. Quizá me miraría ya... Como tengo bastante sangre. Quizá me mire ya de... De darme cosillas por aquí. Quizá... Y esta... Vamos a jugar con esta. Esta habilidad, si lo llego a saber, le ponía la otra. Le ponía la otra. Fue esta la que subió... La que se enfrentó al boss. Fue esta la que se enfrentó al boss. Vamos a ver qué tiene esta. Es que esta... Es que esta... Si tuviera la habilidad esa... Esta, esta, esta. No la pudimos usar contra el boss. Si llegamos a usar esto contra el boss. Y nos hubiese dejado usar esto el boss. Pero cuando le hacíamos bastante daño. El tío hacía... No sé si se llamaba maldición. Le saltaba la maldición. Y nos hacía una confesión. Directamente. Cuando le estábamos haciendo daño. Ya veremos. A ver. Pero si llegamos a hacer esto. Cuando... Cogíamos a una pistolera. Le bufábamos. Le subíamos la velocidad. Cada vez que le subiésemos la velocidad atacaba al boss. Y al atacar al boss. Además. La otra pistolera dispararía. Y quizá incluso nuestra pistolera. La pistolera que estemos usando. Si le damos la... Si le hubiésemos dado... Antes de dar los bufos. Si le hubiésemos dado la... ¿Cómo se llama? La ronda sombría. Y eso también habría que probarlo. Si en el mismo turno que estamos usando a la pistolera. Si usamos la ronda sombría. Y hacemos algún movimiento. Que haga que alguna de las hijas ataque. Ella ataque también en el turno. Eso habría que probarlo también. Habría que probarlo. Pues nada. Vamos a usar a la Melody seguramente. Para la misión. A esta. Y a la Claire. Venga. Vamos a buscar una misión por ahí. Una normalilla quizá. O la imposible. Es que la imposible se nos puede alargar bastante. Vamos a probar con la imposible. No. Con la imposible no. Son cuatro hijas. La imposible quizá la deje para el día siguiente. Total. Se van acumulando las misiones. Vamos a hacerla digital. Vamos a ver. Habíamos quedado Claire. A esta. A la Joy. Joy quizá. Vamos a verle la info. A la amigo. A la amiga. Y la otra que tiene. Esta. Vamos a llevar a esta. Y esta la vamos a usar para curar a la de nivel 6. Sí. Yo creo que sí. A la Mercy. Vamos a llevar a la Mercy. Espero que no me la maten. Hombre. Con 1090 de vida. Malo será que me la maten. Malo será que me la maten. Vamos a llevar a esta. Vamos a llevar a Claire. Y a una pistolera. A la de nivel 4. Vamos a llevar. De momento el ordenador parece que no se me ralentiza mucho Con esto Con la configuración que le he puesto Uff Aquí hay bichos nuevos, ¿esto qué es? Cuatro mil y pico ¿Qué me estás contando, tío? Cuatro mil y pico Y ochenta y siete De escudo Uff No me jodas, tío Tendrá el salto Este será el bicho avanzado Del cazador Tiene el brinco ¿Hasta dónde llegas con el brinco, amigo? Uff Vale, este es como lo que tiene la espada china Uff Está complicado, ¿eh? Y este seguramente le dé defensa ahora mismo Y este vendrá por nosotros ya directamente Pues vamos a terminar el turno Sin más Vamos a terminar turnos Vamos a esperar a por ellos Quizá las una Quizá mandarle a la Claire para aquí Terminar turno Joder Encima Encima actúa después El hijo puta Hasta la voy a mandar para aquí Terminar turno Y hasta la vamos a mandar Para aquí Terminar turno Esto nos ha movido Hay que acabar con el Con el bicho ese Terminar turno Vamos a ir a lo cobarde A ver ¿Tú a dónde vas? Tú vas a venir para aquí Vale Se lo va a cargar la Claire Yo creo que se lo va a cargar la Claire Bien Le toca a Mercy Te vas a venir para aquí Exactamente Te vas a venir para aquí Le vas a dar una hostia ya Es que no sé si va a atacar a la otra A lo mejor va por la espada china El hijo puta este No me fío un carajo Una bofetada Vale Si hacemos esto Va a obligar a A enfrentarse a la hija Vamos a hacer esto A ver si no me muere Coño Y vamos a darnos esto Por seguridad Total Como lo vamos a usar Para curar a Terminar turno Vale Melody Te vas a acercar un poquillo más Uff Ahí no Ahí no Aquí sí Aquí no te va a dar El amigo Te vas a venir para aquí Vas a disparar Al amigo Quizá Una vez Pasarías ahí Exactamente Y luego iría la espada china La Claire Que es la que le va a hacer la escachina Al amigo Exactamente Vas a disparar Una vez Nos lo cargamos bien Termina Artur Vale Ahora va Claire Va a venir hasta aquí Le vas a azurrar Con un corte Ah pero no tiene Es que no tiene el bufo Esta tía Ya la hemos cagado Ya la hemos cagado Ya la hemos cagado Chavales La hemos cagado De mala manera Vas a hacer un corte Y un filo impregnado Que remedio Corte Claro Esta no tiene Esta no tiene El ataque ese De bufar Cuando la bufan Y un filo impregnado Y le vamos a tener que subir No hace falta No hace falta Y este vendrá por ella Filo impregnado Y posición inamovible Puedo ponerte la posición inamovible Ahora No puedo Que tonto soy Tenía que haberle puesto La posición inamovible Cuidado Cuidado Hay que adelantar Hay que adelantar Aquí Vale Hay que adelantarlas Mercy viene Justo después ¿Y esto qué hace? Hay que adelantarlas Hay que adelantarlas Y no tengo Para adelantarlas Tío Seré gilipollas No tengo Para adelantarlas Nos vamos a comer Una hostia Con las dos Vamos a disparar A este podemos dispararle Hay que disparar a este hijo de puta A ver si me lo cargo Ni de broma Ni de broma Me lo voy a cargar Es que ni de broma Quizá con la ronda interceptora No Ataque cuerpo a cuerpo Pero esta sí Esta quizá tenga Un momentillo La del escudo Un ataque Vale, vale, vale Vale, 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 vale Va a atacar a las dos Esta interrumpirá Digo yo Otro disparo Bueno, no me lo cargo De todas maneras 1.340 Vamos a nadarnos Las dos cosillas Un 15% menos de vida Con la tontería Claro, pero es que Encima va este Ahora Va este Dío Nos vamos a comer La hostia Ha hecho No sé qué Mierdas Ahora nos comemos Esto es una hostia Bárbara Bueno Es lo que hay 1030 de daño Hay que matarlo Hay que matar A este hijo de puta Hay que matarlo antes Tenemos que ir Tenemos que ir a por él Tenemos que ir a por él Quizá con dos embestidas Me lo cargue Sí, me lo cargo con dos embestidas Otra embestida Y esto no me lo voy a tirar Ahora Terminar turno Va a estar Va a estar jodido Vale, va a volver a hacer La mierda esta Vale, vas tú Tú te vas a cargar a este Te lo tienes que cargar Vale Vale, se lo carga La pistolera Perfecto Te vas a mover Te vas a mover para aquí Perfecto Y terminar turno Tú te vas a ir Para aquí Para aquí Vas a disparar tres veces No le hago nada No me he fijado Que no le hacía nada Al amigo No le hacía nada Porque tiene escudo Se lo tiene que cargar La Claire Vas a tirarte esto Solamente Voy a disparar Varias veces Para entrar en estallido Y me voy a tirar La ronda sombría Dispara No le hacemos nada Es solo para entrar En estallido Vale Tiramos la ronda sombría Terminar turno Y se lo tiene que cargar La Claire A cojones Vale Le ha dado más armaduras Todavía Le ha dado más armaduras Todavía Vale Vas a ir para aquí Amiga Le vas a hacer un corte Dos cortes La otra va a disparar Por seguridad Solo 48 de daño Y otro corte Un 90% Más no será que falles Ahí estamos Vale Van a salir bichos Cuidado Te vas a dar esto Por si acaso Terminar turno Tú te vas a venir Para aquí Terminar turno A ver donde salen los bichos Donde salen Saldrá un hijo puta De esos chungos No Terminar turno Bueno Seguramente salga Si esta es la difícil A ver como es la La misión imposible A ver que bichos sales Que bichos sales Escapa El hijo puta Vamos a ir hasta aquí Cuidado Hay que mover a la pistolera Melody cuando actúa Sale uno de estos 4100 de vida Es que es una burrada Vale Ostras No estás en la posición Es que me Este me confunde siempre Te vas a mover para aquí Terremelio Ya estás en estallido No te lo cargas Ni de broma Muy poca vida Terminar turno La clera a lo mejor Se come una hostia Así que tú vas a venir Para aquí Amiga No le llegas No le llegas a disparar Aquí sí Solo lo puedo disparar una vez 344 344 Me lo cargaré Malo será Que no me lo cargue Hostia Malo será Vale Y te vas a tirar Las dos mierdas La ronda de interceptora Por si acaso Le zurran a la espada china Y ronda sombría Quizás Este sale Es que Es que Que puta mierda Sale después Justo No debería No debería haberme tirado La ronda de interceptora Ahora ya Me voy a tirar la ronda sombría Para zurrarle a este Cuando salga Quizás con la espada china No 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 Terminar turno Vamos a dejar que se acerque Hijo de puta Terminar turno Quedan estos cuatro hijos de puta Hay que ir primero a por la parca esa A este Es que encima este se aleja Este hijo de puta Este bicho de mierda se aleja A ver si se acerca el otro Hombre Si me voy por aquí Es que se va a comer más hostias de este La Claire Vamos a matarlo Vamos a ver Así cuánto gastaría 45 Hombre Me renta más esto Vamos a hacer esto Solo lo puedo hacer una vez Solo lo puedes hacer una vez Vale Y aquí te vas a poner Aquí Exactamente Vas a cerrarle Vas a cerrarle A ver si te lo cargas Y te vas a dejar Te lo cargas Y te vas Te vas a dejar hasta donde llegue él Él llega hasta por aquí Te vas a ir para aquí Te vas a ir para aquí Y me voy a dar esto A ver si cuadra la cosa Es tirar puntos de vida Pero a lo mejor cuadra Y el tío se acerca hasta aquí Hasta donde está ella Terminar turno Vas a venir Vas a venir a por la Claire Ahí estamos Venga Te vas a comer una hostia extra Vale Atacamos los tres Hay que ir a manchete a por él Vale Le toca a la Mercy Te vas a venir aquí Además justo Te vas a venir aquí Le vas a azurrar Con la embestida Y te vas a tirar una Gracia redentora después Si Por si acaso No para este Pero estos Este solo ataque a distancia Este es de ataque a distancia Este es de ataque a distancia No Este no es de ataque Este es diferente al otro Vale Pues exactamente Te vas a tirar Te vas a tirar esto Por si acaso Y te vas a poner Te vas a poner aquí al lado De la Aquí Terminar turno ¿Te vas a ir para aquí? No No debería haberme movido Hostia Seré gilipollas Vas a disparar Si vas Disparar tres veces Otro disparo Y te vas a tirar La otra va a interrumpir Si viene a por esta Se va a llevar una hostia el amigo Así que Te vas a tirar Además no creo que aguante Le toca a la Claire Después Ronda sombría Para asegurar Terminar turno La interceptora no No la voy a tirar Vale Cárgatelo Cárgatelo Es que encima Tiene armadura El puto bicho La puta parca esta Vale Te lo cargas Con otro corte O tiramos el filo No, no Tengo que tirar el corte A cojones Si no se lo carga Se lo carga la otra Se lo carga la otra Y te vas a tirar Esto quizá Esto vendrá por ellas Vas a venir A por ellas No irás a por la Melody Si va a por la Melody Se va a comer una hostia De la Mercy Me lo voy a tirar Terminar turno Sin más Vale, vale, vale Lo hemos jodido Bien jodido A ver si está en la mierda Lo que hay Vale Vale, eso no nos queda El mierda Es este Te vas a ir Por aquí mismo Por ejemplo Vamos a ver Si le llegamos Con la Claire Le toca la Melody A la Melody Joder No le llegas Desde aquí ¿Verdad? Desde aquí No le da Desde aquí 73 Solo lo puedo disparar Una vez Al puto bicho Vamos a dispararle La otra A lo mejor Se lo carga Con un corte Lo voy a tirar Es Por si no Se lo da cargado Con un corte Yo creo que se lo carga No me lo voy a tirar Me la voy a jugar Y no me lo voy a tirar Terminar turno Te lo cargas Con un corte No me jodas Tío No llega Ah espérate Hombre Espérate Espérate Hacemos esta mierda Además justo Ahora aquí Esto es útil Esto es útil Esto es útil También Esto es útil También El paso lateral Paso lateral Para las misiones Normales Y la otra Para los bosses Quizá La habilidad De atacar Cuando se buffa La tía Vale Se lo carga Cárgatelo Ahí estamos Ahí estamos Vale Vale Han subido de nivel Las tres Esta la vamos a usar Para curar Que a lo mejor Me he equivocado Y he cogido A la que no era Vale pues Lo dejaremos por aquí Ya os digo El vídeo va a ser corto Para ver Voy a ver Que tal Que tal Cuanto me va a ocupar La grabación Y eso Y vamos a ver Vamos a ver un momentillo Quiero ver unas cosillas Aquí Tengo algo nuevo Por aquí Al matar al boss Vale Para empezar Con las hijas En nivel 7 Y la llave Supongo que cada vez Que se mata un boss Me dan una de estas Y me dan esto También Supongo Tiene pinta Si Tiene pinta 150 Uff Aquí hay mucho que gastar No se si Tendré suficientes Skills Seguramente doblemos aquí Estoy viendo que los bichos Cuidado Cuidado con los bichos Cuidado con los bichos Pues nada Lo dejaremos por aquí Espero que os haya gustado El vídeo Y si os ha gustado Ya sabéis Ya nos veremos En los siguientes Y uníos al imperio Un saludo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!